Son dos casos los que vamos a ver a continuación. Ariday, primero Ariday, era un adolescente de 14 años. Vivía en Tecate, Baja California, y una noche alguien entró a su casa, le quitó la vida mientras dormía, pero además frente a su propia madre y a su hermanito que dormía con ella, una escena de verdad lamentable. Este fin de semana sus familiares y amigos salieron a las calles para exigir justicia. ¡Mi hija era inocente! ¡Mi hija estaba dormida! ¡Yo miré cómo me mataron a mi hija! ¡Yo miré cómo le entró tu bala por tu cabeza! ¡Yo miré cómo huyó ese cobarde! ¡Yo misma he visto cómo el gobierno no hace nada! Con lágrimas y desesperación, buscando justicia se encuentra Ivette Zamora, mamá de Ariday, una joven de tan solo 14 años que fue asesinada en su recámara la noche del 18 de septiembre. Un adolescente que estudiaba secundaria y que practicaba boxeo. Un sujeto encapuchado la asesinó mientras dormía, con su hermano de tan solo nueve meses de edad, en Tecate, Baja California. Años dejando la puerta abierta de atrás, siempre, la verdad, siempre lo hicimos así, pero sabíamos que no cualquiera sabía eso. No sé si mi hija, a lo mejor ella de confianza se le llegó a mencionar a alguna de sus amistades. Este fin de semana, cientos de personas se reunieron en una plaza en Tecate, en una marcha para pedir justicia y recordar a la joven. Nunca vimos nada anormal que nos dieran un indicio de que ella anduviera con miedo o amenazas. Su madre tiene temor por ella y por sus familiares, por alguna represalia que los asesinos pudieran hacer en su contra. Aunque no sean personas del crimen organizado, como ya me lo mencionó Fiscalía, son personas que no están bien de la mente y que pueden actuar impulsivamente viendo todo lo que yo estoy haciendo por mi hija. La madre tiene sospechas que ha compartido con elementos de la Fiscalía de Baja California sobre alguna presunta relación que la hacía sentir temor a la menor de 14 años. Me dijo que sí tenía miedo de una persona, de dos personas, que tenía inseguridad de eso y son las personas que yo les llevé a Fiscalía. ¡Hazaron a mi hija dormida! ¡Justicia! ¡Hazaron a mi hija descansando!